...lo que es posible, así está previsto el diálogo ministerial. Adelante con su pregunta. Es una pregunta para el panel, yo escuché al ministro que habló muy apasionadamente y también fue moderador de la apertura. Yo creo que todos estamos hablando sobre el turismo consciente y creo que esta es una idea excelente, los conceptos son buenos, nosotros tenemos que definirlos y trabajar en esto más. Pero nosotros encontramos en esta discusión, quizá algunas compañías estamos hablando de la responsabilidad empresarial, algunos de ellos están trabajando, algunas compañías hacen mucho y otras no hacen nada en seguir adelante con este concepto del turismo consciente, nosotros lo estamos considerando como una discusión filosófica, la estamos considerando como una discusión teórica o se contempla que quizá los gobiernos se les pedirá que ellos hagan que el turismo sea más consciente y también mediante leyes podría ser. Entonces yo quisiera preguntar al panel que nosotros que tenemos esta discusión sobre el turismo consciente, este es un punto filosófico, esto es un punto filosófico en el cual todos estamos de acuerdo, pero queremos mirar hacia el futuro con respecto a este mandato. Mi amigo de Jamaica, él está dejando sentado algo importante y yo quise transmitir eso durante mi presentación, que nosotros tenemos que llevar esto más allá de lo filosófico, es esencial, que nosotros consideremos a esto como algo que es más que la gente hace buenos actos porque son buena gente. Usted mencionó si deberíamos nosotros tomar el camino de la legislación para ofrecer o obligar a las entidades que adopten este enfoque más consciente. Yo creo que podría decir que la miel trabaja mejor que el vinagre, yo creo que se pueden ofrecer incentivos, nosotros en el sector privado en Barbados hemos hablado del turismo, que es una entidad privada, esta corporación que hemos establecido, esto tiene que ver con el entendimiento de los gobiernos que todas las contribuciones que se hagan, hay una deducción de 150% de sus impuestos, hay un incentivo para que se hagan cosas positivas. Yo creo que ese tipo de método podría ser una parte de las políticas y quizás nosotros podríamos hacerlo más. Esto no significa que no lleguemos al punto en el cual hay que utilizar el vinagre, pero comencemos primeramente con el azúcar y la miel ofreciendo. Nosotros creo que debemos llevarlo más allá de lo que es la mera filosofía y que las presentaciones como las que hemos escuchado aquí, de los colombianos hemos mencionado lo que RCNCL está haciendo, y TACA, TACA y Avianza, entonces esto no debería ser excepcional, debería ser la norma más bien y quizás sí, los gobiernos podrían participar, pero no necesariamente con un brazo fuerte, quizás hay otras formas creativas de hacerlo, por ejemplo, las corporaciones, las empresas no les gusta pagar impuestos, desde luego que no, si esto fuera algo que se deduce de los impuestos, podrían ellos hacer muchas cosas en este sentido. Sí, me permito de darle mi opinión. Yo comparto plenamente con el señor ministro de Turismo de Barbedos, considero que algo adicional que podemos hacer para que turismo consciente no sea simplemente una filosofía, un paradigma, y no puede ser ni una filosofía, ni un paradigma, porque el turismo es la oportunidad para muchísimos de nuestros países, para el desarrollo y para sacar gente de la pobreza. Entonces, si quedamos a nivel filosófico, son buenas intenciones. ¿Qué más podemos hacer? Podemos comunicar, comunicar y comunicar los programas de turismo consciente. Si tenemos un grupo de portadores de intereses, que sigue unos estándares de turismo consciente, nosotros a nivel de gobierno central y a nivel de incentivos, podemos hacer publicidad de ellos. Los turistas van a llegar en nuestro destino, van a encontrar una multitud de proveedores de servicios, pero van a encontrar algunos que nosotros podemos ayudar con folletos promocionales, publicidad, capacitaciones. Y ese grupo cumple los estándares de turismo consciente. Y tratamos de hacer lo que yo, en forma de marketing, llamo las cosquillas en el estómago, las maripositas, para que ese grupo de turistas compre más productos y servicios de quienes adoptan los estándares de turismo consciente. Si me permite una palabra, el concepto que usted acaba de mencionar es algo que estamos tratando de apoyar y también incentivar en nuestro sector crucero, porque efectivamente, por lo menos en nuestro sector, la mayoría de las líneas de cruceros no tienen bases institucionales, quiere decir, corporaciones establecidas en cada país donde visitan, que es diferente que el modelo de la línea aérea, que si normalmente tiene alguna entidad legal. Y es muy complicado encontrar los medios de apoyar que sean transparentes. Francamente, globalmente, es muy, muy difícil poder muchas veces crear relaciones donde hay la plena confianza de que lo que se está haciendo no tiene otra vuelta, que le viene luego en reclamo porque se apoyó algo inocentemente y luego resultó tener alguna afiliación política. Estamos hablando en franqueza aquí. Así que, como corporativo que opera a nivel global, por eso nosotros hemos inclinado a buscar instituciones establecidas, transparentes globalmente, como son Make-A-Wish, como son Breast Cancer, como son PADF. Y hay muchos más muy buenos que ya realmente nos ayudan en poder ayudar en algo que sea concreto y no tener el temor de que mañana algo viene devuelto. Pero el concepto que usted acaba de mencionar es algo que sí estamos evaluando. Cómo apoyar instituciones que sí lo tienen como parte de su estructura, de su planeación comercial y así poder, a través de nuestros clientes, poder contribuir. Muchísimas gracias. Solo para complementar lo que todos los panelistas han dicho, yo creo que es básico convertirnos en promotores de nuestro país, hacer conocer al mundo todas las fortalezas que tenemos para incentivar a que lo conozcan. Y, obviamente, una de las cosas importantes es traer líderes de opinión para que hagan artículos sobre el país y que, obviamente, motiven a que la gente viaje. Importantísimo también la capacitación. Eso es básico. Sin eso no puede avanzar un país. Entonces, si estamos capacitados, vamos a lograr excelentes resultados. Muchas gracias. Bueno, entonces, ahora sí, damos por culminada esta sesión. Le pido disculpas por no haber comprendido que había un espacio en este tema que realmente ahora, escuchando las respuestas, es un tema que decían comunicar, comunicar y comunicar. Realmente yo creo que es así. Si esa experiencia con 30 pequeños empresarios en Cartagena de Indias, que después se convierten en proveedores de los hoteles asociados, es de beneficio mutuo. Si se pudiera comunicar eso, yo creo que realmente mucha más gente y, además, mejora los climas de trabajo también en las empresas que aplican criterios de responsabilidad social, por lo tanto, aumentan la competitividad. Pero, bueno, ese todavía es un debe, el de la comunicación de esos perfiles de las empresas. Mañana a las 9 nos encontramos todos aquí. Muchas gracias. Gracias.